¡Ja, ja! Y una vez más, cuñanderos, ¿dónde están? Siempre hago lo que quiero Tú sabes que el sol ¡Ja, ja, ja! ¡A para que gata! ¡Ja, ja, ja! ¡Suéltala! ¡A para que se te pierda! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Tú sabes que el sol ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!